En esta ocasión tenemos con nosotros al técnico apíscola Juan José Sánchez. Dice que es Vegaro ya por el tiempo que tiene aquí en La Vega, pero es oriundo de Salcedo. Así que Juan José, bienvenido a Beridiano Vegaro. Ok, muchísimas gracias por invitarme. Gracias por invitarme aquí en el programa. Como tú dices, yo soy oriundo de Salcedo. Mi madre es de Carrera de Palma de aquí de La Vega. Mi padre es de Salcedo. Se casaron, vivieron en Salcedo. Yo nací allá, pero a los veinte y pico de años salí de allá y tengo aquí ya casi cuarenta años viviendo, digo, treinta y pico de años viviendo aquí en La Vega. Por eso soy más vegano que Salcedense. Fue uno de los que La Vega capturó en el proceso. Exactamente, sí. Sí, muy bien. Bien, tenemos entendido que usted es una persona con una vasta experiencia en el tema de la apicultura. Usted es un técnico entrenado en la apicultura. ¿Qué es la apicultura y qué beneficio puede tener para nuestras comunidades rurales especialmente? El tema de la apicultura. Sí, mire. Bueno, ¿qué es la apicultura? La apicultura es la ciencia que estudia la vida de las abejas, principalmente de las abejas. La importancia de las abejas. Ahora, dice Albert Hansen que si las abejas desaparecen, el hombre en cuatro años desaparece. ¿Por qué desaparece en cuatro años? Más del 50% de la producción agrícola, de los frutos, las flores son fecundadas por las abejas. Si no hubieran abejas, no hubiera fecundación de flores y no hubieran frutos. Por lo tanto, el alimento no fuera suficiente para alimentar la humanidad. Entonces, por eso dicen que si las abejas desaparecen, el hombre desaparece también. Para que usted vea la importancia de la polinización que tienen las abejas. Sí, muy bien. Sí, sí. Y en términos de productividad, ¿qué tan productiva es dedicarse a la apicultura, por ejemplo? Sí, mira. Para que una persona pueda vivir de la producción de las abejas, tiene que haber tres pilares que son los siguientes. Por ejemplo, primero hay que ubicar el lugar donde usted va a colocar las abejas. Ese lugar tiene que ser donde exista mucha mata de diferente clase. ¿Por qué? Porque si hay de diferentes variedades de flores, van a haber diferentes cosechas en el año. Entonces, el primer pilar es localizar un lugar que exista muchas flores y mucha mata. Pero en un radio de por lo menos 5 kilómetros. No, déjeme explicarle esa parte. Déjeme explicarle esa parte. Ese es el primer pilar que yo le estoy diciendo. El segundo pilar es que las abejas tengan una calidad, que tengan buen equipo, buenos panales, buenas reinas, buenas abejas. Y tercer pilar es que esa persona que se dedicó a la apicultura tiene que gustarle las abejas. Y tiene que saber sobre la producción de las abejas. Si no le gusta, mejor no se meta. Ahora, si le gusta y usted ya tiene una zona ubicada, para usted ubicar esa zona tiene que tener en cuenta dos cosas. Primero, la floración. Y segundo, buscar a ver si hay otro apicultor que tenga abejas por ahí. Porque un apiario, el apiario es un conjunto de colmenas ubicada en un lugar determinado. Ahora, después que usted tenga ese apiario, usted tiene que seleccionar y ver si hay otro apicultor que esté cerca. Porque no pueden estar, tienen que estar por lo menos a 5 kilómetros uno de otro. ¿Por qué? Vamos a suponer que yo tengo un apiario de 50 o 70 colmenas en un lugar. Y usted viene con 50 más y me la pone al lado. La floración que hay es suficiente para las 70 colmenas que yo tengo. Pero no es suficiente para 120 colmenas. Definitivamente. Entonces, si usted viene y me pone 50 colmenas al lado de la mía. Esas 50 colmenas más que están ahí. Entonces, ni usted va a producir ni yo voy a producir. Y nos vamos a perjudicar los dos. Por eso es que tienen que estar por lo menos a 5 kilómetros un apiario de otro para que haya una buena producción. ¿Qué zona de la provincia de La Vega usted cree que puede ser idóneo para eso? Bueno, mira, yo tengo algunos amigos que son apicultores. Que están en la zona de Guaygui, Guarrey. Por ejemplo, Arroyo de Toro, para allá. Esos amigos tienen apiario por ahí. Casi todas las ciudades tienen zonas buenas y tienen zonas malas. Ahora, a mí me han preguntado, Juan C, ¿cuánto produce una caja? ¿Cuántos galones de miel me puede producir una caja en el año? Yo le digo, depende. Donde usted la tenga ubicada. Por ejemplo, usted tiene un apiario. Yo clasifico la zona A, B y C. Hay una zona A que te pueden dar hasta 8 y 9 galones por año por colmena. O puede ser 3 galones por cosecha y te pueden dar hasta 6 cosechas por año. Eso es en zona A. Ahora, en zona B te pueden dar 2.5 galones por cosecha y te pueden dar de 3 a 4 cosechas por año. Y la zona C te pueden dar 2.5 galones por colmena y quizá una o dos cosechas en el año. Entonces, depende donde usted tenga la colmena. Para usted saber la producción de esa colmena. ¿Cuál sería la característica para nombrar zona A, zona B? Es como te expliqué ahorita. Que el primer pilar que yo te dije es seleccionar una zona donde hayan muchas flores y variadas. Para que hayan diferentes producciones en el año. Entonces, tú vas y va a hacer un sondeo. Y tú vas a mirar, cuando tú estás seleccionando una zona, tú vas a mirar todos tus alrededores. El horizonte de tu vista. Tú miras por todos los lados. Por lo menos que el horizonte de la vista, que se te vaya por lo menos a 5 kilómetros a la redonda. Entonces, por ahí tú, si tienes experiencia, tú vas a decidir si la zona es A, si es B, si es C. Entonces, tú puedes decir, bueno, aquí tú puedes poner 80 colmenas o nada más puedes poner 40 o nada más puedes poner 10 para que te pueda producir. Bien, porque si la zona es una zona C, que te aguante quizá 10 colmenas para que la floración que haya, que es pequeña, y el apiario pequeño, te puede producir bien. Pero si la zona tiene pocas flores y tú metes e introduces ahí por lo menos 50 o 60 colmenas, entonces nunca le van a producir. Porque el alimento que ya van a localizar es suficiente para su alimento, pero no para darte. Sí, hay países donde los apicultores trasladan a sus colmenas en sus camionetas. Sí, sí, sí. En diferentes lugares donde hay cosecha de maíz o algo por el estilo. Y también, por ejemplo, en el sur, yo tengo unos amigos que tienen muchas colmenas y ellos viven más, producen más, alquilando las abejas. A los, por ejemplo, a la siembra de melones. Ellos le alquilan la colmena y se la ponen todo alrededor de la finca para que fecunden las abejas de los melones. Fíjate que bien. Entonces la alquilan. Fíjate que bien. Y producen más que ponerla a producir miel en un lugar determinado. Cuando hablamos, Juan José, de las abejas, evidentemente pensamos en el producto de la miel. Pero sabemos que las abejas, aparte de la miel, tienen otros productos como esfuerzo de su trabajo. Bueno, tú quieres saber los subproductos que se le sacan a las abejas. Son muchos. Vamos a comenzar con la miel, que es lo más común. Todo el que le dicen abeja, lo primero que figura es miel. ¿No es verdad? Ahora, después de la miel viene el polen. Usted puede sacarle el polen. Hay unas trampas especiales. Esas trampas especiales son unos cajoncitos que se ponen delante de la colmena y con unas mallas, con mucho hoyito, que la abeja entra y entra en forma de barreno. Entonces la abeja, cuando llega a la flor, a fecundar las flores y a recolectar el néctar y el polen. El polen, cuando lo recolectan, es el polvito que tiene la flor. Entonces, las abejas tienen dos patas. Las dos patas posteriores están llenas de unos vellos que ellas hacen una bolita y hacen dos bolitas. En cada pata hace una bolita. Entonces, la lleva a las colmenas. Cuando va a pasar por ahí, la bolita se can. Abajo hay una gavetica que la espera y usted la va a recolectar. Ese es el polen. Ahora, usted puede sacar las jaleas real. Tengo entendido que una bandejita de polen puede producir más de media libra. El promedio es de cuatro onzas por colmena. Por día. En tiempo de producción. Por día. Promedio. Hay colmenas que te pueden producir hasta una libra. Pero otras quizás te producen una onza. Otra media onza. Otra quizás nada. En promedio te llega a cuatro onzas por colmena. Pero aparte del polen, como dijimos, está la jalea real. La jalea real la producen las abejas a través de una glándula que tienen en la cabeza. Que se llama la glándula hipofarigiana. Que producen, como nosotros producimos la saliva. Ellas producen la jalea real. Y la utilizan para alimentar las larvas de las abejas y alimentar las reinas. Alimentan las reinas constantemente. Digo, las larvas de menos de tres días. Las larvas de menos de tres días. Las larvas, cuando la reina pone el huevo, el primer día, dura tres días siendo huevo. Al cuarto día, exclosiona y se convierte en larva. Así dura tres días alimentándose con jalea real. Luego de los tres días, entonces deja de ser alimentada con jalea real. Y prosigue siendo alimentada con agua, polen y miel. Y si la larva es dedicada para una obrera, nace a los 21 días después de la reina haber puesto el huevo. Si es la reina, nace a los 16 días. Y si es el zángano que es el macho, nace a los 24 días. Entonces, eso depende. Y tengo entendido que cuando es una larva de reina, se sigue alimentando con jalea real. Sí, mire, las larvas que está dedicada para la reina, va a ser alimentada con jalea real todo su periodo larvario hasta que naca. Por eso, por la razón de ser alimentada con jalea real, se adelanta el nacimiento. Nace a los 16 días y nace con los ovarios desarrollados, aptos para la fecundación. Sin embargo, las obreras, que son las abejas, nacen con ovarios, pero atrofiados. No apta para la fecundación. Y lo único que se dedican es al trabajo. Pero volviendo y retomando el tema de los subproductos, aparte de la jalea real, también se produce la cera. La cera, que es muy útil, la cera, se pueden fabricar las mismas láminas estampadas para que ellas hagan los panales bien. Y también lo utilizan para el cosmético, para encerar y todo eso. Para el cosmético se utiliza. Aparte de la cera, se utiliza también el propóleo. Las abejas recoletan el propóleo, que es un antibiótico natural muy bueno. Entonces, ese antibiótico es producido por una resina de los palos. Esa resina que los palos brotan, la abeja los recoleta y lo lleva como lleva el polen. Hacen bolita y se la ponen en la pasta posterior y lo llevan a la colmena. Lo mezclan con un 30% de cera y lo utilizan. Porque ese propóleo, cuando está en pasta así, cuando está haciendo frío, se pone duro como el cemento. Y cuando está haciendo calor, se pone blandito como el chicle. Ahora, cuando está blandito y eso que es pegajoso, el 5% de esa materia, que es el propóleo, es succionado en alcohol estírico. Entonces, el alcohol le saca ese 5% y lo convierte en líquido. Se pone negro como el café, pero bien amargo. Y el antibiótico mejor que existe se llama el propóleo. Ese antibiótico, propóleo, aplicándolo a los humanos, ¿en qué enfermedades o para prevenir cuáles enfermedades podría aplicarse? Mira, el propóleo es un antibacteriano. Es un cicatrizante. Tú lo utilizas para heridas. Y eso es, como dice un palo. Tú lo utilizas para, por ejemplo, tú tienes la garganta infectada. Y tú lo utilizas y tomas el propóleo. Eso es maravilloso. O sea... Juan José, volviendo al tema de la productividad, porque yo quiero que hablemos extensamente en el próximo segmento de los productos. De los productos. Pero hay otra actividad que se hace en la apicultura, que es, por ejemplo, la producción de reinas. Eso es bastante rentable, tengo entendido. Sí, mira. Incluso está haciendo falta muchas reinas. Porque lo que es la producción de la jalea real, la producción de reinas, de abejas reinas, es muy delicada. Y tiene que ser una persona que sea dedicada a eso. Y que se especialice, ¿no? Y se especialice bien en eso. Porque yo decir, yo quiero, pero tiene que especializarse y tomar mucha práctica. Y aquí mismo, en República Dominicana, hace mucha falta la crianza de reinas. Porque los apicultores pueden hacer multiplicaciones de cajas, de colmenas, con las reinas. Las reinas vienen siendo el corazón de una colmena. Una reina que te pone, una reina te pone de 1.500 a 2.000 huevos y hasta 3.000 huevos. Te puede poner una reina diario. 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 Ahora, una colmena se mantiene estable. De abejas con unas 60, de 60 a 80.000 abejas. Puede tener una colmena para que esté productiva. Entonces, para la reina mantener esa población, tiene que estar poniendo 2.500 a 3.000 huevos diario. Diario. Ahora, usted diría, poniendo 2.500 huevos diario, ¿se va a llenar la colmena? No, mira. Pero es que también el periodo de vida promedio de una abeja obrera son 90 días, ¿no? No, mire. Porque ella se va muriendo. Hay que irla reponiendo. La vida de una abeja, los 35, 45 días, 33, 45 días, ya muere de vejez. Ok. Si durara tres meses, se llenara la colmena mucho. Porque poniendo 2.000 huevos diarios, es mucha la abeja que se ponía. Pero eso explica por qué tiene que poner tanto huevo, porque es que la vida promedio de una abeja es corta. Es muy corta, sí. Y para que la colmena se mantenga viva, tiene que vivir. Esto es un reloj, un reloj para hacer el cálculo, para que usted vea cómo la reina controla las colmenas. Por ejemplo, si la reina pone 2.500 huevos diarios, a los 21 días están naciendo 2.500 abejas diarias. Pero a partir de su nacimiento, a los 35 días, 45 días, comienzan a morir 2.500 abejas diarias por vejez. Entonces, se mantiene un círculo, pone 2.500 huevos, nace en 2.500 abejas y muere en 2.500 abejas. Y se mantiene estable ahí. Ahora, ¿qué pasa? Miren dónde la reina controla. Cuando se va la floración y la reina se ve que las abejas están llevando poco alimento. ¿Qué pasa? La reina, en vez de poner 2.500 huevos diarios, va a bajar a poner 500 huevos diarios. ¿Para qué? Para que a los 21 días nada más estén naciendo 500 abejas diarias. Pero siguen muriendo. 2.500 abejas diarias. Entonces, la población de 80.000 abejas rápidamente va a bajar y se va a quedar con una población quizás de 10.000 abejas. ¿Pero por qué lo hace eso? Para no pasar hambre. Claro. Porque si sigue poniendo 80.000 abejas, se van a mantener 60.000 abejas y poco alimento y van a morir de hambre. Entonces, la reina controla esa patria. Qué sabio es el Dios que hizo la naturaleza, ¿no? Sí. Pero hay algo interesante que quiero preguntarle, Juan José Sánchez. Sí. ¿Cómo una persona que no sabe apicultura, pero le encantaría poder aprenderla, puede entrenarse aquí mismo, cerca de la vega, en el Cibaba? ¿Cómo lo haría? Mira, lo primero es gustarle. Lo primero es gustarle. Lo segundo, tener interés y visitar algún apicultor que él conozca. Por ejemplo, ¿conoce un apicultor? Dale vuelta. ¿Cuándo tú vas a chequear el apiario? Ah, tal día. Ah, me voy contigo para ver qué es lo que tú haces. Que se vea la inquietud. Entonces, luego, que vea cómo es el trabajo, que comience con una o dos cajas y vaya cogiendo práctica con eso. Y después, según se vaya familiarizando, mete, coloca cinco, después diez y ya al final sería un apicultor nuevo. No hay forma de coger un curso. Sí, sí. Porque yo sé que hay muchos aspectos. Cada cierto tiempo se hacen algunos cursos. El manejo de la columna tiene muchos elementos que necesitan conocerse con precisión. Yo sé que la práctica es subfundamental. Pero no hay forma de coger algún cursito, aunque sea de un par de días, en algún sitio. Mire, la tecnología está. Que usted nada más tiene que meterse a YouTube. Ok. Meterse a Internet. Y en Internet usted busca lo que usted quiera. Usted quiere hablar de polen, busque polen. Quiere hablar de la cabella. Uno puede buscar un tutorial para aprender apicultura. Exactamente. Usted pone apicultura. Y ahí te va, sea en Google o en YouTube, usted va ahí y encuentra lo que usted quiera. Cualquier inquietud que usted quiera, nada más lo tiene que poner ahí. Y después nada más tiene que ir a la práctica. De hecho, sabemos que Juan José Sánchez da asistencia también a productores en diferentes partes del país. ¿En qué consiste? Bueno, esa parte que tú dices ahí, eso era un sistema de cajas que se estaban haciendo. Se llaman las cajas perones o son, eso se llama permaapicultura. Que la apicultura, la permaapicultura son dos cosas diferentes. Por ejemplo, bueno, con las mismas abejas. Lo que pasa es que la apicultura, todo el sistema de trabajo es a favor del apicultor, buscando la comodidad del apicultor para trabajar con las abejas. Pero la permaapicultura es diferente. Ahí se le busca la técnica que sea todo a favor de las abejas, aunque sea incómodo para el apicultor. Sí, porque va conforme a la naturaleza. Es más, es buscando cómo es, cómo fueron las abejas. Las abejas hacen millones de años que existen. Igual que la permaapicultura, ¿no? O sea, que está inspirado en el mismo concepto de la agricultura. Exactamente. La técnica agrícola conocida como permaapicultura. Exactamente. Mire, y sobre lo... La constitución de unas colmenas, óigame. Yo considero una colmena, la organización de la colmena, como si fuera un ayuntamiento de esos que funcionan bien. Mire, eso tiene la organización de ahí. Ella tiene las guardianas, que son las abejas que están en el cuido de las abejas. Hay un grupo de abejas que se llaman la pescoreadora, que son las que salen al campo a recolectar el néctar y el propóleo. Y el agua, porque necesitan agua también. Están la higienizadora, que son las que se encargan de hacer los panales y de hacer la limpieza dentro de la colmena. Están también las abejas, las nodrizas, que son las jóvenes, las que todavía no saben volar, que son las que se encargan. Óigame, cuando una abeja pecoreadora se va al campo y recoleta una gotita de néctar, que son... Ah, proseguimos más luego. El señor Juan José Sánchez, que nos ha ilustrado sobre asuntos muy interesantes que tienen que ver con lo que es la producción de las abejas. En este segmento, él nos va a hablar de lo que tienen que ver los productos que él, como microempresario, también elabora con esos resultados de las abejas. Pero también algo interesante, vemos aquí unas varitas que él no tiene y queremos que él nos explique realmente cuál es la función de esas varitas. Sí, mira, lo de esta varita es algo muy interesante. Que yo quiero que si hay algún apicultor que me esté viendo o que tenga alguien que tenga abejas, que se lo haga llegar y decirle esta parte. Mira, con esta varita, yo puedo detectar los cruces telúricos. ¿Qué son los cruces telúricos? Primero, para que sepan cuáles son. La Tierra está recubierta por muchas bandas electromagnéticas que van de este a oeste y de norte a sur. Y esas bandas están entre una y otra, entre un metro a un metro y medio. Depende de dónde, como la Tierra es redonda, en algunos sitios están más apartados que otros. Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted camina de este a oeste, va a detectar la banda electromagnética que viene de norte a sur. Y cuando camina de norte a sur, va a detectar la banda electromagnética que viene de este a oeste. Entonces, ahí se cruzan. Por ejemplo, aquí, aquí estoy yo de oeste a norte, ¿no es verdad? Así. Entonces, si camino así, sin pararme, déjame ver. Yo voy caminando, caminando, y cuando choca con la banda, vea lo que hace. Entonces, cuando yo me salgo, ellas se salen. Mira. Ahí, mira. Ahí hay una banda electromagnética que usted ni la ve ni la siente. Pero cualquier metal lo siente. Hace contacto con ella y de una vez lo siente. ¿Usted ve? Entonces, ahí hay un cruce que está en esa forma. Entonces, si usted una colmena la pone en ese cruce ahí, en esa dirección del cruce, esa colmena le va a producir más miel que estando fuera del cruce. Los cruces telúricos, las abejas cuando salen naturalmente, y como dicen, botan un enjambre, cuando sale un enjambre, siempre se van a buscar una vivienda debajo donde hay un cruce telúrico. El comején hace los níos donde hay un cruce telúrico. Los gatos les gustan acotarse donde están los cruces telúricos. Y a los perros no les gusta estar en los cruces telúricos. No sé si ustedes han visto los perros cuando se van a acotar que comienzan a dar vueltas. Es alejándose del cruce telúrico para no acotarse en los cruces telúricos. La gallina cuando van a hacer los níos así naturalmente, buscan donde esté el cruce telúrico. Porque debajo de la tierra surge una energía que es positiva, tanto para las abejas como para el comején, la hormiga, las hormigas en los panales donde hay cruces telúricos. Entonces, todo eso, todo eso, esa energía positiva que surge de ahí, va a ser perfecto tanto para la producción de todo lo que yo mencioné. Y hablando algo, como tú me mencionaste, sobre los productos, aquí en la mesa tenemos varios productos, como tenemos la miel, tenemos ahí el japoniel, japoniel, y una crema hecha basado a la jalea real. Tiene jalea real, tiene miel, tiene propóleo, y la jalea real para la piel, eso es excelente. Usted se unta de ese producto, de esa crema, en la piel, en la cara, y se pone suave. Le sirve para las espinillas, le sirve para las estrías, le sirve para las arrugas, la pone suavecita. Y el cutis lo pone suavecito. Yo puedo ver que esta crema tiene jalea real, propóleo, y tiene miel. Pero antes de entrar en estos detalles de estas mezclas, me gustaría mucho que los televidentes se han edificado acerca de cuáles son los productos genéricos. O sea, la miel. Háblenos de la miel. ¿Para qué sirve la miel en términos medicinales? No, no, la miel. Después vamos a hablar del poble. Si usted se acostumbra en la mañana, en vez de tomarse una tacita de café, se toma una tacita de miel. O se va a comer una fruta, que sea con miel, la lechosa, la piña, lo que sea con miel. Eso es una vitamina mejor que la fruta. ¿Puede el consumo de miel perjudicar a las personas que tienen problemas de diabetes? Bueno, mira, para los diabéticos, yo mismo no me atrevo a recomendarles que la tomen. Pero yo leí un artículo, una vez, en un libro, que decía que el dulce de la miel tiene sensación a dulce, pero que no es dulce. Y el dulce que tiene la miel es algo no igual que la azúcar de caña. No, porque la azúcar de caña es glucosa, la miel es un conjunto de diferentes tipos de azúcares. Exactamente. Claro que sí. Una pregunta que mucha gente me ha dicho, y por si acaso el televidente tiene esa inquietud, que me han dicho a veces, ¿por qué la miel se azucara o parece? Eso no es azúcar, eso es que se cristaliza. Ellos hay dos clases de miel. O sea, no que no hay dos clases de miel, sino la miel producida en bosque seco y la miel producida en bosque húmedo. Estamos hablando de bosque seco, por ejemplo, de Navarrete para allá, eso es bosque seco. Por ahí existe mucho el cambrón, la roma, el campeche, la gina, todas esas flores de una familia parecida. Ahora, ¿qué pasa? El néctar que produce esa flor, la sacarosa, contiene la frutosa, la nebulosa y la lebulosa muy alta. Por lo tanto, esa miel, cuando usted la envasa, no dura 15 o 20 días para comenzar desde el fondo a critalizarse. O sea, cuando la miel se cristaliza, es un indicador de que es pura. Porque la miel que no es pura no se cristaliza. No se cristaliza, no. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa? La miel de bosque húmedo, la nebulosa, la frutosa y la nebulosa es más baja. Por lo tanto, no tiende a cristalizar. Entonces, la miel que se cristaliza. Si a usted una botellita de miel se le cristaliza, pues no decía azúcar, se le cristaliza. Lo que hay que hacer es, donde hay zinc, le floja la tapita un poco y la pone encima del zinc que le dé el sol del día. Se rompe el cristal y vuelve a su normalidad. Sí, solamente hay que calentarla un poco. O coger un envase, calentar agua al baño María, destaparla, ponerla ahí por 4 o 5 minutos y vuelve a su normalidad otra vez. Pero hay también una miel que cambia su estado. Al color de la miel también. El color de la miel depende de la floración. Por ejemplo, cuando hay muchas floraciones de aguacate, da una miel oscura. Pero la miel de, por ejemplo, el piñón cubano que está floreciendo ahora, la miel que se produce ahora la da una miel como espesa, espesa y color ámbar. Un ámbar no muy oscuro, color ámbar claro. Pero el aguacate lo da oscuro. Cuando había mucha, la guama, la flor de guama da una miel espumosa, que se le pone en la botellita arriba espumosa. Entonces, eso depende, depende en qué época usted sacó la miel. Perfecto. Juan José, vamos a hablar de polen. ¿Por qué es importante el polen para el uso humano? ¿Cuáles son sus características? Además de sumamente nutritivo, es medicinal. Háblenos un poco de esto del polen. No, mira, el polen viene siendo como una proteína. La proteína, la mejor proteína que yo puedo recomendar. Mejor que cualquier proteína que haya por ahí. De esa que usan los azules. Porque eso es totalmente natural, el polen. Si usted, por ejemplo, al jugo, a la leche, es más, hasta un vaso de agua usted le echa una cucharada de polen, lo menea y se lo toma. O, masticado así directamente, se lo puede tomar. Pero eso es una proteína buenísima. Yo, por ejemplo, tengo hace años que no lo tomaba, porque desde mi juventud yo he estado vinculado al uso del polen. Sí. Pero hace como seis meses lo empecé a tomar. Y este es el primer invierno que a mí no me da gripe. Mira por dónde vamos ya el frío que ha hecho. Sí, sí. Y a mí no me da gripe. Y solamente estoy consumiendo una cucharada al día. Una cucharada al día, sí. Una cucharada al día nada más. Antes consumía mucho más. Es que usted, si usted se acostumbra a consumir los productos de las abejas, por ejemplo, puede ser la miel, el polen, las aleas reales, el propóleo. Usted va a mantener el organismo fortalecido. Por lo tanto, si usted mantiene el organismo fortalecido o va a aumentar el, ¿cómo te digo? Va a ayudar el sistema inmunológico. El sistema inmunológico lo va a ayudar, lo va a refortalecer y el organismo no va a dejar que le entre la gripe. Hay algo muy importante que pasa con el polen también, que además de tener una proteína completa, en el reino vegetal casi las proteínas no son completas. A los que no les falta metionina, les falta lisina o algo por el estilo. Por ejemplo, en los cereales es común, por eso mezclar cereales con leguminosas, para lograr una proteína completa. Sin embargo, la proteína que tiene el polen es completa, tiene todos los aminoácidos. Sí, sí, sí. Pero también es rica en minerales. Prácticamente todos los minerales, lo que se llaman oligoelementos, como es selenio, manganeso, etc., todos los minerales están presentes. Por lo que el que toma polen está tomando un complejo vitamínico-mineral excelente y mejorable, además de una fuente de proteína de primera calidad. Pero el uso medicinal, o sea, yo me he enterado que hasta es bueno usarlo en accesos. Una vez un piloto norteamericano dice que su avión se sobró encima de un lugar cerca de Indonesia, por ahí, y que unas tribus primitivas que habían ahí de indígenas le empezaron a poner... Él se quemó las pies, porque él había sido prisionero de los japoneses, y los japoneses le quemaron los pies. Y dice que le ponían un polvo en las plantas de los pies y que después descubrió que era polen. Que era polen. Sí. Oye, oye. Y quizá mezclado con el propóleo, porque el propóleo para la quemada... Usted se da una quemada y se pone el propóleo, tanto el polen como usted lo dice, pero el propóleo mucho mejor. El propóleo es mucho mejor que el mismo polen para esa parte. Para el... porque es un antibiótico. Sí, es un antibiótico. Háblenos un poco del propóleo. ¿Para qué sirve? ¿Qué es? Sabemos que es una resina. El propóleo es un antibiótico, antibiótico tanto para la... si usted tiene bacterias en la garganta, para la ronquera, para, cómo decirle, cualquier pequeña infección que usted tenga, el propóleo lo combate. Y para una mayor edificación a nuestros amigos televidentes, cuando usamos tanto el polen o el propóleo, la miel, como medicina, ¿verdad? ¿Tiene alguna restricción en cuanto al uso, ya sea, por ejemplo, en caso de niños, mujeres embarazadas? ¿Qué usted no puede decir sobre eso? Bueno, en los niños, por ejemplo, la miel, en alguna parte dice que a los niños pequeñitos no se les da mucha miel. Pero sí un poquín, que sea mínimo lo que se le puede dar. A la mujer embarazada, bueno, la mujer embarazada, lo que es el polen no le afecta nada. No le afecta. Ellos lo pueden tomar sin ningún problema. Es que lo que se les restringe a las mujeres embarazadas, a menos que tengan una condición especial, que sean diabéticas o algo así, o hipertensas. Lo que se les prescribe a las mujeres embarazadas son medicamentos. Pero esto nada, esto es medicamentos. Eso es natural. Son productos naturales y alimentos. Incluso yo leí una parte donde si la mujer embarazada toma la jalea real, el niño puede nacer limpio y sonriente. Limpio y sonriente puede salir si se toma la jalea real. Sí, para que lo sepa. La piña siempre la acostumbran a usar, la piña con la miel. Sí, sí. Sí, para que salgan limpios los niños. Y si algún amigo televidente quiere contactarme, pueden anotar el celular mío. Sí, cómo no. Que me pueden llamar directamente a 809-841-4702, tanto para cualquier pregunta que quiera hacerme o por los productos de las cremas con jalea real o cualquier producto de los que están en la mesa. 841-841-809-841-4702. Eso es mi celular y el de la oficina ya es 809-573-1542. Juan José, hablemos de la jalea real. ¿Qué es la jalea real? ¿Para qué sirve? Mire, la jalea real, como yo le dije ahorita, es producida por unas glándulas que tienen las abejas en la cabeza, llamada glándula hipofaringiana, y que la utilizan para alimentar las larvas y las reinas. Para que ustedes vean la diferencia de vida de una obrera y de una reina, debido a la alimentación con jalea real. Si una reina, como la reina es alimentada, todo su periodo larvario, nace a los 16 días, de una misma clase de huevo, y por no ser alimentada con jalea real, el otro huevo, va a nacer una obrera a los 21 días. Entonces, una obrera a los 35-45 días muere de vejez, pero la reina te puede durar hasta 7 años, y es nacida por una misma clase de huevo. Y ambas son hembra, lo único que la... Ambas son... Una es fértil y otra es atroz. Una es fértil, una... Estéril. Estéril. Entonces, ¿qué pasa? Debido a la alimentación, porque la reina va a ser alimentada toda su vida, la van a alimentar de boca a boca, toda su vida va a ser alimentada con jalea real, por tanto puede durar 7 años, y puede estar poniéndote hasta 3.000 huevos diarios. ¿Se entiende? Entonces, eso es debido a la alimentación con jalea real. Entonces, la jalea real se dice que puede servir para rejuvenecer, para mejorar las condiciones de salud de las personas envejecientes. Si usted toma la jalea real, las células de su cuerpo van a ser refortalecidas. Las que están muertas están muertas, pero las que están cansadas... ¿Qué cantidad debe tomarse? Se habla de tomarse por lo menos un cc diario. Un cc diario. Un cc diario de jalea. Entonces, por lo menos, o sea, que se puede tomar más. Pero si toma más, el cuerpo va a tomar la que necesita y la demás la va a despediciar. A despediciar. Con un cc que se beba diario es suficiente. Debo ver un dato del zángano que yo le dije ahorita. Sí. El zángano que es el macho, usted sabía que el zángano no tiene padre, solamente tiene madre. Porque es hijo de las obreras. Es hijo único de las reinas. Le voy a explicar por qué. Cuando la reina pone el huevo, o sea, cuando la reina es fecundada, los espermatozordes del zángano o el aparato reproductor del zángano queda incrustado en la hipermoteca de la reina. Pero el zángano que fecundó esa reina se muere inmediatamente. ¿Por qué? Porque dejó el aparato reproductor guardado en la hipermoteca de la reina. Ahora, ¿qué pasa? La reina puede ser fecundada con hasta 10 o hasta 17 zánganos. En un solo vuelo anunciar. Porque se fecundan volando. Entonces, cuando la reina es fecundada con esos 17 zánganos, regresa a la colmena. A los cinco días de ya estar fecundada, comienza a poner. Ahora, ¿qué pasa? Hay dos clases de celdas. Una celda que son para nacer las obreras y una celda que es para nacer el macho, que es el zángano. La celda del zángano es más amplio que es de la obrera. Cuando la reina pone el huevo en una celda de obrera, que nace una abeja que es hembra, la reina, los ovarios, va a lanzar un óvulo, pero como el hoyito es estrecho, la hipermoteca se empuja, entra forzada, empuja la hipermoteca, y el óvulo cruza y hace contacto con el aparato reproductor del zángano y se fecunda con los espermatozoides de ese aparato reproductor. Por lo tanto, sale un huevo fértil que da origen hembra. Ahora, cuando va y pone un huevo en la celda de zángano, que es más amplio, penetra el abdomen, pero no empuja la hipermoteca, que es donde están alojados los espermatozoides. Al no ser empujado, sale un óvulo directo, solo. Entonces, ese óvulo va a dar origen macho, por lo tanto, como no hizo contacto con los espermatozoides, no tiene que ver nada con el zángano, por lo tanto, es hijo único de la reina. No tiene padre, solamente tiene un abuelo, que es el papá de la reina. Bueno, el caso del propóleo, ¿para qué sirve el propóleo? ¿Qué es? Vimos que es una resina. El propóleo es un antibiótico que sirve, las abejas lo utilizan para matar cualquier antibiótico, cualquier bacteria que penetre dentro. Entonces, el fondo de las cajas de las colmenas, ellas inmediatamente lo embarnizan con propóleo. Cualquier bacteria llega ahí, hasta ahí llega. ¿Y si tiene una rotura? Si tiene una rotura, la colmena, ellos sellan con propóleo, para que no le entre la ventilación. Como les dije ahorita, en tiempos de calor, es como un chicle blandito, y cuando en los tiempos de frío, es duro como el cemento. Entonces, ese propóleo, que es el antibiótico para que las larvas no le cargan la bacteria, entonces así nosotros le sacamos ese 5% que es antibiótico, para entonces utilizarlo con el japro miel que tenemos ahí en la mesa. Ese japro miel está hecho basado a la jalea real, tiene propóleo, tiene la miel y tiene el polen. Tiene los cuatro productos ahí. Por eso yo inventé, el que se toma una cucharada de ahí, está tomando polen, está tomando jalea real, propóleo y la miel. Los cuatro en uno. Tenemos la entrevista de Juan José Sánchez, técnico apícola, que nos ha dado hoy cátedra de sus conocimientos en relación a todo lo que tiene que ver con las abejas y sus productos. En esta ocasión queremos tratar con él el tema relacionado a su microempresa, que lleva como nombre La Preferida. La Preferida. ¿Por qué el nombre de La Preferida? Bueno, ¿por qué el nombre de La Preferida? Primero comenzó con la miel. La miel se llama Miel La Preferida. ¿De dónde vino ese nombre, Miel La Preferida? Eso fue de una vez que en uno de los apiarios llegó un enjambre pequeñito, como del tamaño del puño, así. ¿Qué pasa? Que ese enjambre fue creciendo al paso, fue creciendo. Lo que haré para no alcanzar, que a lo último era la colmena que más miel daba de todas. Entonces, de ahí, cuando se sacaba la miel, decíamos, esa fue a la caja, le pusimos la caja La Preferida, porque era la preferida de todas. Y de ahí le pusimos la miel de La Preferida, de la caja La Preferida. Y de ahí le quedamos, sacamos la etiqueta, Miel La Preferida. Y además de eso, la pequeña empresa que yo tengo se llama Empresa La Preferida. ¿Dónde? De la empresa La Preferida nosotros envasamos la miel, tanto en galones, en litros, en media botella, en vipecito. Tenemos también el Japomiel, que está hecho basado en la jalea real, el propóleo, la miel, el polen. Ahí pueden, usted se toma una cucharada de ahí y se está tomando el polen, la jalea real, el propóleo y la miel. El Japomiel fue que comenzamos haciendo con jalea real, polen y polen, pero no tenía propóleo. Pero después que yo descubrí cómo extraerle el propóleo, bueno, extraerle el propóleo, fue que entonces inventamos el Japomiel. Por eso es que también se ven Japomiel y Japomiel. Entonces, tenemos ahí también otro producto que no lo tenemos en la mesa, que se llama el Promisano. El Promisano es una mezcla de la miel, el propóleo, la sábila con enoni. Y también tenemos el Prolimiel, que es miel con propóleo solo. El que lo quiera usar como antibiótico, se compra el Prolimiel, que es para utilizar el propóleo. O sea, cuando ya usted tiene ronquera o como un malestar en la garganta, usted se toma eso y le va a funcionar. Y también ahora tenemos también la miel empanal. No tenemos aquí tampoco porque la producción ahora mismo no está muy buena, pero pronto ya vamos a tener. Nosotros vendemos la miel empanal, un potecito de mayonesa, un trocito de miel, de panal, recubierto con miel. Y tenemos también unas bandejitas que hay dos pedazos, dos trozos de panales, uno encima de otro, que lo vendemos como si fuera un dulce. Y ahora tratamos incrementando con una crema facial basada en la jalea real, el propóleo y la miel. Esa crema facial que usted nos ha traído aquí, para que nuestros amigos televidentes puedan conocerla. Siempre que usamos crema, como vivimos en un país tropical, es un calor inmenso, entonces sería bueno preguntar siempre si esa crema puede usarse de día. Se puede usar de día o de noche. Cuando se la junta, tiene que por 12 horas, de día o de noche. Si se la pone en la noche, se la quita al otro día. Si se la pone en la mañana, se la quita en la noche. No, se puede usar de las dos maneras. Excelente. Bueno, hemos tenido un conversatorio excelente con Juan José Sánchez, técnico apícola y empresario, dueño de la empresa conocida como La Preferida, y sus productos. Ya al final del programa, Juan José, ¿quiere usted mandarle un mensaje a nuestra teleaudiencia acerca de la importancia de estos productos o de la importancia de la apicultura para este país? Bueno, que ya que trabajan tanto, que también se preocupen por ello, que tomen miel, tomen polen, coman miel, que usen esos productos para que su organismo se mantenga estable. Sí, tengo entendido que los apicultores también son gente que envejecen poco, porque el bregar con las cosas de las abejas como que rejuvenece. Sí, sí. No, es la picada, porque también la pitocina y a través del veneno de las abejas. Eso fue otro tema importantísimo. Usted tiene que volver después, Juan José, para que sigamos hablando de estos temas tan interesantes. Exacto. Mis amables televidentes, estamos llegando ya al final de este espacio meridiano-vegano. Gracias por la amabilidad de su atención. Hemos estado con ustedes, Rafael Reyes Hernández. Y Francisco Santiago. Recomendamos siempre que estén con nosotros todos los días de 12 a 2 de la tarde. Y traemos siempre informaciones importantes para todos ustedes.